¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¡Ay, gracias señor! ¿Cómo les va? ¡Bienvenido a todo el mundo! Comienza con sentido público en el último día de la semana, el día más lindo. Viernes para todo el mundo, además en una tarde en Capital Federal, preciosísima temperia 22.9, mirá. 22.9, 16 horas, un minuto. Hoy volvió la reina, así que tenemos el equipo completo. Volvió la Marian de Santiago del Estero. ¡Hola, la reina! Me sentía sola, Marian. Me sentía en un vestuario. Nos extrañé mucho. Me sentía en un vestuario. Después nos va a contar que estuvo haciendo muy interesante, anduvo trabajando en Santiago, así que en un encuentro de mujeres, en fin. Mucha conclusión, mucha cosa para debatir y para charlar. Empecemos así, aprovechamos bien el tiempo. Los consumos con tarjetas en el exterior pagarán un 15% más a cuenta de ganancias y bienes personales. La medida comenzará a regir a partir de los gastos de septiembre. ¿Pero qué? ¿No puede ir a Disney? Sí, puede ser, pero es un 15% más. Hoy vamos a hablar de la educación sexual en las aulas. Nos visita la coordinadora del programa de educación sexual del Ministerio de Educación de la Nación. Desmintieron que los alumnos que cambien de banco serían considerados swingers y que reemplazarían el busto de Sarmiento por el de Silvina Luna. La soja volvió a marcar un precio récord. Cerró a 650 dólares la tonelada. El alza se debe a las malas condiciones climáticas en las zonas productoras de Estados Unidos, digo yo, y otras partes del globo terráqueo, no solamente de Estados Unidos, porque es una zona bastante amplia la que tomó Isaac. Tenemos imágenes impactantes y Martín te va a explicar un poquito en qué contexto se da Isaac, por qué se llama Isaac, a quién es afecta. Las imágenes son realmente impresionantes. Uno que no está habituado a ese tipo de fenómenos, no te lo pierdas. Por otra parte, se armó la polémica por un video de Carlitos Tevez hablando en inglés. Ya vas a ver de qué se trata. Y además, la actualidad tiene que ver con el caso de una mujer asesinada, teóricamente por su pareja, hace dos años embarazada de cinco meses. La noticia tiene que ver con que en el día de ayer a la noche, se detuvo a quien fuera la pareja y presunto autor del crimen. ¿Por qué tardaron dos años? Vamos a hablar con la mamá de la víctima, no te lo pierdas. Vamos con vías de comunicación, Martín. Claro que sí, www.tvpublica.com.ar, la página web de nuestro canal. Ahí tenés toda la información que necesitas para saber de nuestro programa, la otra trama, el programa de Osvaldo Quiroga, los programas que están en otros horarios que por ahí no podés ver, los podés ver allí en esa página. ArrobaTV-Publica es nuestro Twitter. Twitter, como se dice ahora. ¿Será cierto o habrá cantidad de fans o no? Porque está haciendo furor esa noticia. Hay un programa en la web que te dice que si todos tus seguidores son el 100% reales o falsos. ¿A quién le importa? Sí, sí, porque mucha gente vende sus contactos para poder hacer publicidad. Con sentido público es nuestro Facebook y con sentido público arroba tvpublica.com.ar nuestro mail. A mí me mata cuando en esas discusiones de arretas de televisión te dicen que tengo 45.000 seguidores. Claro, pero si vos decís que tenés 45.000 seguidores, entonces ahí la marca, qué sé yo, ravioles cuchuflitos. Y vos ponés, ¿saben que me estoy comiendo unos ravioles cuchuflitos tremendos? Bueno, cuchuflitos les paga por 45.000 seguidores. Pero si esos seguidores, un porcentaje es cierto y es el 10%, quiere decir que tenés 4.500 nada más, el resto es un invento, cuchuflitos no paga más. Tenés un detector de seguidores falsos. Exactamente. Salió, salió el sabueso de Twitter. Más de uno que anda por ahí diciendo, sabe claramente de quién estoy hablando, que dice, no, gente muy encumbrada del alto rating de la televisión, dice, yo tengo un millón de seguidores, bueno. Se ponen ceros de más. Claro. Viste, están los sabuesos de la FIP y están los sabuesos del Twitter. No, pero es importante, porque es un nuevo modelo de negocio y hay que tenerlo en cuenta. Vamos ya a establecer una comunicación telefónica con Elsa Jerez. Elsa es la mamá de Fátima. Fátima es la víctima que yo te comentaba, te contaba el horroroso caso, casi calcado del The One Data Day. Una mujer viviendo en pareja, en este caso embarazada de alrededor de 5 meses. 85% de su cuerpo quemado termina falleciendo. Lo paradojal de todo esto es que el supuesto autor, la pareja de Fátima, estaba en libertad hasta anoche. Dos años pasaron de este crimen y recién anoche se detiene el presunto asesino. Vamos a hablar entonces con la mamá de Fátima, con Elsa. Elsa, bienvenida. Federica te saluda. Antes que nada, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Federica? Fátima es un agrado que tengo y un privilegio porque mi hija te adoraba a vos. Y no pensé tu llamado y menos en estos momentos. Te agradezco mucho desde ya. Y bueno, estoy atravesando un momento muy... Fátima estaba embarazada de 5 semanas, corazón. Él aprende fuego el 18 de agosto y ella fallece el 22 de agosto en el quemado del San Martín de la Plata. Mi hija estuvo 5 días y 5 noches en agonía. Fátima nunca habló, nunca nos miró a los ojos, nunca nada. Me la mató este criminal, Gustavo Martín Santillán. Primero, yo a mi versión, como mamá y coincido con mi marido, yo no entré en el lugar del hecho. Él sí entró. Pero coincido con él, porque nosotros somos papás y conocemos a nuestros hijos. Y ella venía de ser una chica golpeada. Yo traté de defenderla todo un tiempo, pero ella volvía de vuelta, volvía de vuelta. Bueno, hasta que lo terminó, terminó en esto. Pero jamás pensé que él me iba a entregar así a mi hija. Él tanto que prometió una cosa, la otra. Y así, la quería de esa forma. Y te digo que en una palabra nos destruyó la vida a todos. Y me quedé con un solo hijo. Y bueno, aparte, ese tipo quedó dos años libre. Hice muchos cambios. Muchos cambios en la causa. Él dice que era un suicidio. No era un suicidio. Él se escapa del hospital Evita al otro día. La abandona a ella. Bueno, esa misma noche del 18, los hermanos de él limpian todo el lugar. Esto. Él pensó que la mató con los golpes que le dio. ¿Y qué pasó? No sabía qué hacer con el cuerpo. Ahora le prendió fuego. Le sacó al patisito y le prendió fuego. Y los hermanos, en esa misma noche, mi esposo viene con mi hijo al departamento. Y cuando pasan por ahí, por el departamento, había dos camionetas, un auto cargando todas las cosas. Él trabaja en la empresa Intercargo, en el aeropuerto de Seiza. Está en la parte de pista. Está apodado como Chaco. Elsa, permíteme, hay una cuestión que cuando yo leía la reseña del caso no terminaba de entender desde el enojo, si querés. ¿Cómo puede estar esta persona dos años sin ningún tipo de problema libre? Aunque sea siendo investigado, digo, ¿qué pasó ahí que dos años estuvo libre esta persona? Mira, cuando él tuvo tiempo de armar, como a él se le dio la gana. Exactamente, por eso no entiendo esa parte. ¿Eh? Eso es lo que no entiendo, ¿cómo se le permite esto? Y se le permite por soborno, por soborno, porque cuando vos sobornás a la gente, y hay gente que es materialista, y este tipo es materialista. Y él me la mata, ¿por qué? Porque él ese día tenía franco, se reunió con los amigos, y Fátima era muy celosa, y seguro que le habrá reclamado y le avisó que estaba embarazada. Elsa, Elsa, Mariana Carvajal la saluda. Ustedes desde un comienzo, junto con su esposo Jesús, plantearon en la justicia que, bueno, lo que ustedes estaban convencidos, que él la había matado, porque era un caso muy parecido al de One Data Day, y además él dio incluso la misma versión, que Fátima estaba limpiando unos compact discs y se prendió fuego sola al prender un cigarrillo. ¿Por qué el fiscal que investigó la causa no les creyó a ustedes o no quiso tomar esta versión? Porque se vendió con Judas, y la abogada también. ¿Cómo, perdón? Sí, se vendieron. Se vendieron, dice usted. Sí, la abogada Karina Jembrí también se vendió. Y cosa que lo hizo quedar mal al doctor Palacios de La Plata, de atención a la víctima. Lo hizo quedar muy mal esa mujer, Karina Jembrí y Cristian Ferreira. Elsa, ustedes, lo que yo tengo aquí como reseña, dice que tu hija había llegado a grabar algunas situaciones de maltrato para que quedaran como testimonio, nunca imaginando, por supuesto, este final. ¿Esto es correcto y que ese material desapareció? ¿Es correcto? Había una cámara ahí para que monitoreaban muchas cosas, pero yo ya hacía un año y medio y con él no me hablaba, porque yo le descubro que a Fátima la maltrata. Y lo encaré al tipo, como mamá, lo encaré, mi hijo era muy chico todavía en ese entonces, fue, trajo a la policía. Y cómo son las casualidades de la vida que ese mismo policía que esa vez vio y mi hija no quiso denunciarlo. Pero él le dice al papá de Fátima, mira, si mal lo recuerdo, yo estuve hace dos años, o cerca de dos años. Cuando llegamos en el lugar, te aviso si era o no era tu hija, pero yo me acuerdo. Tu hijo se llama Nahuel o Manuel, y ahí él le dice, no, soy Nahuel. Y le dice, creciste, si te desconozco, y yo estoy más viejo, le digo al policía. Bueno, estaba de tiempo. Elsa, este es el testimonio del policía que resultó tan importante para ordenar ahora la detención. Entonces, ¿por qué él recordaba que había ayudado a Fátima? Él le dijo, vamos, te llevamos en el móvil hasta la casa de tu mamá, tu mamá. Ese tiempo le cubría la hora social del papá de Fátima a ella. Y ella no quiso ir. Pa, no la dejó salir él. Y ella dijo, no, 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 no. Y bueno, pero mira, esa noche del caso del 18, el mismo policía le dice, sí, yo vine acá. Pasó eso, eso, aquello. En ese tiempo mi esposo estaba afuera trabajando, en Salta, creo. Y bueno, él le dice, sí, no la dejó ir a tu hija. Y bueno, y el policía mismo le dice, Fátima, anda con tu mamá, porque el ojo te va a terminar matando. Le dijo el policía. Son joven, son lindas, le ayudaron a hablar. Y lamentablemente son casi calcados todos los casos y el entorno registra mucho antes que es mucho más peligroso de lo que los protagonistas a lo mejor creen que está pasando. Elsa, la verdad, queríamos que quedara asentado que a veces la justicia, no solamente el dolor de la muerte de tu hija, sino lograr que se empiece a investigar en otra dirección a veces cuesta mucho y no queríamos dejarlo pasar. Gracias. ¿Sabes lo que pido? Justicia. Justicia y que él, yo no estoy conforme todavía, porque él no declaró. Claro, está clarísimo. Él está detenido, pero no declaró. Está clarísimo. Y yo no quiero que, yo tengo miedo que él quede libre, que pague y quede libre. Porque yo sé que va, tengo miedo a eso, tengo miedo. Ella escapó del hospital, nunca dio la cara. En dos años vivió haciéndonos la vida imposible. Mandó a secuestrar a mi hijo, mandó a amenazar al abogado, hasta la semana pasada amenazó a mi marido que se baje de la causa, que va a llorar el triple. ¿De quién está hablando ahí el triple? Si a mi marido le queda yo, el hijo y nadie más. ¿A quién va a llorar? Está clarísimo. Está hablando del abogado, del fiscal, del juez. ¿De quién hablas? ¿De quién manda amenazar? Estamos siguiendo el caso. Y te digo, ayer en tribunales, iba fudeada por la familia de él, pero me callé la boca, bajé la cabeza, me callé la boca. Me aguanté todo y me vengo aguantando hace dos años. En cualquier rato, si mi corazón explota, no sé. Pero me parece que ya es de plástico mi corazón, Federica. Pero yo esto, por más que a él le den 100 años, yo no voy a ser feliz nunca, porque mi hija no tiene un precio. Está clarísimo. Mi hija, mi compañera, mi amiga, todo. Y yo nunca voy a conocer a ese hijo que venía en camino. ¿Te das cuenta? Este tipo no tiene sangre en las venas. Mató a su propio hijo y a la madre. Eso es lo que me revienta. ¿Por qué no me lo hizo a mí, no a Fátima? La idea era justamente reflejar un poco en qué estaba la causa. Nos preocupa que se haga justicia tanto como a vos y queremos que sepas que estamos para lo que necesites. Muchas gracias. Gracias, Federica. Y también nosotros, yo me uní a las chicas del sur que formamos. Y bueno, este, me uní a ellas por la violencia de género. Y tenemos muchos casos. Y yo hoy, este, me dejé el caso de esta chica de La Plata que está olvidada. Y el número de teléfono del hermano. No me acuerdo el nombre de la piba, pero yo dejé el número de teléfono del hermano. Es un tema que tenemos muy en cuenta. De hecho, Mariana Carabajal es integrante del equipo y es experta en temas de violencia de género, entre otros. Así que nos interesa el tema. Muchísimas gracias. Y gracias a vos, Federica. Y mil gracias. Esto, como lo sacaste en el diario, como vos. Está saliendo al aire por la pantalla de Canal 7. Ay, ¿cuándo lo repiten? No, no lo revistas en vivo en este momento. Pero después te metés en la página. Martín va a repetir de qué manera podés encontrarlo en la mediateca de la página que tiene el canal en la red. ¿Sí? ¿En el canal de la red? No, no, no. Contale, Martín. Decirle la dirección. Así entiendes. Puedes ir a www.tvpublica.com.ar y vas a encontrar esta nota que hicimos con vos en vivo en este mismo momento. No te escuché nada. Canal 7. Bueno, buscá la página de la televisión pública y ahí nos vas a encontrar y vas a encontrar la nota que acabamos de hacer. En internet. Después producción te explica. Dale. Bueno, dale, dale. Besos. Gracias. Gracias, Federica. Muchas gracias. Sí, acá un caso terrible, ¿no? La familia esperando justicia dos años para detener a esta persona que es sospechoso, ¿no? Que se investigue. Este era el punto. Y lo interesante para señalar, y con esto cerramos, es que hubo un juez que entendió de qué se trata la violencia de género, que fue el juez Gabriel Vitali de Lomas de Zamora, que unió que había denuncias anteriores, que estaba este testimonio de este policía, que los vecinos habían escuchado peleas. Y al unir toda esta historia, que son los casos que suceden, que por ahí no quedan asentados o no hay condenas previas por las amenazas o por el hostigamiento, y es que lleva finalmente adelante esta investigación para que declare como imputado, porque hasta ahora era un testigo en la causa y no habían investigado. La justicia no lo había investigado. Vamos a una cuestión bastante más terrenal y que tiene que ver con los consumos con tarjeta de crédito, de débito y demás cuestiones en el exterior. La noticia hoy hablaba de que iba a salir un 15% más caro. Creo que es una noticia que estaba mal contada o mal interpretada o servía para un titular, Alfred. Así es. Es una noticia vinculada con el tema impositivo, no cambiario. Fíjate que hay una diferencia sustancial. ¿Por qué te digo que es impositivo? Porque todos los que hagan consumos con tarjetas de crédito, solo tarjeta de crédito en el exterior, cuando venga el resumen, te van a cobrar un 15%, pero a cuenta del pago de ganancia y de bienes personales. Entonces, si vos estás inscripto y tenés que pagar bienes personales o el impuesto a las ganancias, en el momento de tu balance fiscal anual, cuando surja un monto que tengas que pagar, vas a tener que descontar automáticamente este monto que te retienen previamente por estos consumos en el exterior. Entonces, es una diferencia sustancial. Está vinculado con el tema impositivo. Además, uno dice, bueno, ¿a cuántos afecta esta medida fiscal impositiva? Hay 2 millones y medio de tarjetas de crédito que se usaron en el exterior en los últimos 18 meses. ¿Cuántos de ese total, perdone, de personas que viajaron al exterior, ¿cuántos de ese total utilizaron la tarjeta de crédito para hacer un gasto, un consumo? Apenas 168 mil tarjetas de crédito del total. ¿Qué es lo que detectó la AFIP? Que muchos de esos consumidores, cuando tenían que hacer y hacen y presentaron la declaración anual de ganancias y bienes personales, pagaban muy poco o no pagaban nada. Entonces, de esta forma van a poder cobrar ganancias y bienes personales de sectores privilegiados que viajan al exterior, utilizan la tarjeta de crédito y no pagan ganancias y bienes personales. Si vos pagas ganancias y bienes personales, no te tenés que preocupar. Simplemente es como un adelanto de tu pago de ganancias y de bienes personales. Débito no está alcanzado. Tarjeta de débito no está alcanzada, ni tampoco las compras que haces por internet, que te traen algún producto del exterior o alguna reserva. Porque se traen mucho de China. Echeguren en casa se traen un montón de porqueritas de China. Me dicen, ay, mira lo que me traje la fundita de no sé qué, ay, mira lo que me traje la fundita de no sé qué. Insoportable. O reservas de hoteles que pagás con tarjeta de crédito, eso tampoco está alcanzado con este pago a cuenta de ganancias y bienes personales. A ver, cuestión. ¿Alguna duda? Sí, sí, unas cuantas. Pero a ver, hablaba recién de gente que tiene como un poder adquisitivo alto, que a lo mejor no tiene demasiado bien declarado este poder adquisitivo. Y esa es una manera de a lo mejor que empiece a aparecer. ¿Qué pasa con la gente que en realidad no lo tiene, sino que es un ahorrista que se ha, toda la capacidad de ahorro la destino a un viaje? Porque tiene ganas, porque puede, porque se le canta. Y no tiene que pagar bienes personales, ni riqueza, ni ganancias, ni nada. No, son casos particulares vinculados, por ejemplo, a monotributistas o trabajadores en relación de dependencia. ¿Y qué pasa? Que por ahí te hacen una deducción, pero bueno, gastás más y lo que te deducen es mayor que tu pago de ganancias. De acuerdo a lo informado por la FIP, te lo van a devolver. Te lo van a devolver en efectivo, te lo acreditan en tu cuenta bancaria. ¿Cómo? ¿Yo tengo que hacer un trámite? Cuando haces la declaración, en el momento tenés que hacer la declaración. Cuando en esa declaración aparece, no, tenés un crédito a favor, bueno, ahí la FIP te lo va a acreditar. De la misma manera que pasa con las empresas cuando tienen el IVA y tienen un crédito fiscal a favor con el tema del IVA. Vos decías que, bueno, apunta a esta gente que por ahí tiene un poder adquisitivo alto y que la FIP detectó que no paga bienes o el impuesto a las ganancias. Ahora, si van con plata en efectivo en negro, esto no queda registrado. Nada, no queda registrado. O sea, porque si no pagan lo que corresponde, es raro que usen la tarjeta de crédito. Pero en ese caso, pero en ese caso... Porque la tarjeta te da el beneficio de pagar a dólar oficial. Por eso se usa en el extranjero. Claro, pero queda registrada la compra y si estás en negro no te conviene. Sí, 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 pero por eso se usa. Pero ¿qué es lo que sucedía? Hasta los mayores controles para el acceso de la moneda extranjera, que comenzó en noviembre y después se hizo cada vez más estricto a partir de mayo y ahora muchísimo más estricto, antes casi no usaban mucho la tarjeta de crédito en el exterior. Ahora... Empezaron a utilizarlo más y cuando empezaron a observar quiénes son los que estaban utilizando más la tarjeta de crédito, la cuestión es que no se compatibilizaba con sus declaraciones de ganancias y bienes personales. Sí, sí, se entiende. ¿Vos cuando viajaste cómo estás? Usé tarjeta de crédito. Sí, todo bien. Artista de dibujo. No, pero hablando en serio, tampoco es que sea ilegal usar una tarjeta de crédito. No, obvio. Todo lo contrario. Y tampoco implica que el que viaje tiene fortunas ni mucho menos porque a veces también... Digo, si ves mis consumos de tarjeta de crédito en el extranjero, son restaurantes. Nada terrible, eso lo digo, porque aparte es un pago a cuenta. Pero por eso fue difundido como que en realidad se iba a pagar un 15% más. Se contaba esa parte de la noticia, lo cual también la verdad es que uno, si no está interiorizado, le da bronca. Sonaba como un impuesto al que viaja. ¿Se entiende? Bueno, cuando hablas... Acá es un pago a cuenta. Por ejemplo, en Brasil, y esto la verdad que me enteré ayer, no es muy conocido. En Brasil, los brasileños que viajan al exterior y pagan sus consumos con tarjeta de crédito automáticamente le cobra el fisco brasileño un 6% sobre ese total consumido. Es como un impuesto al cheque. Un impuesto al viaje. Sí, sí, sí. Un impuesto al consumo en el exterior. Entonces le cobran directamente un 6%. Aquí no es que se cobra un impuesto, sino que pagas a cuenta el impuesto de ganancias y bienes personales. Bien, clarísimo. Alfred, vamos ahora a contarte que comenzó el Festival de Cine Nueva Mirada y el capo absoluto de la cultura del cine, del teatro y de los libros. Te voy a explicar exactamente de qué se trata. La verdad de nada de eso. Soy el capo y menos absoluto, mucho menos absoluto. Pero Nueva Mirada para la infancia y la juventud comenzó con la película Yoko, que es una película alemana. La película está hasta el 5 de septiembre, comenzó en el espacio Inca, pero va a extenderse en distintos lugares, que vamos a ir dándole los lugares por si tiene ganas de disfrutarlos. Pero quizás lo más llamativo fue el encuentro de Campanella, que hizo un avance y mostró parte de la película que está haciendo de animación, que está inspirada en un cuento de Fontana Rosa. Y habló con alumnos de colegio primaria. Es muy divertido el cuento, porque el cuento parte de un supuesto futbolista que habla de su equipo. Y el equipo en realidad es un equipo de metegol. Entonces se va armando un equipo de metegol donde está el filósofo, el fanfarrón, uno rudo, uno más miedoso, y así se va creando el equipo. Campanella no es un fanático del fútbol, dicho por él, ¿no es cierto? Y habla de que le interesan mucho las pasiones que genera el fútbol y aclara menos la violencia, obviamente. Lo que presentó, yo no tuve oportunidad de verlo, pero estoy bastante al tanto de lo que está haciendo. Intuyo que es realmente excelente, como casi todo lo que he visto de Campanella. Y cuando le preguntaron los alumnos cuántos Oscar le preguntaron había ganado, Campanella dijo, en realidad no gané ninguno. Bueno, porque lo ganaron las 100 personas que trabajaron en la película. En realidad yo no gané ninguno, es decir, le dio un lugar importante al trabajo de equipo. No es solo Campanella quienes están en este festival. Hay películas italianas, hay películas coreanas, hay películas norteamericanas, hay películas belgas. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar un cine, discutible el criterio para mí, que va orientado a la infancia y la juventud. Digo discutible porque infancia y juventud son dos cosas bastante distintas. Sin embargo, se pueden reunir con películas que irán más dirigidas al público más infantil y otras que irán más dirigidas a los adolescentes. Lo cierto es que los temas que se presentan en las películas, por lo menos en otros festivales, son muy importantes. Y son temas a debatir y esto ocurre únicamente en un festival con estas características. Si no, es imposible ver estas películas. Que dicho sea de paso, están Centro Cultural Sur, Instituto Bernasconi, Centro Cultural Unión. Es decir, en distintos sitios de la capital no hay más que ingresar al Google, buscar nuevas miradas y ahí va a aparecer la programación completa. Muy bien, señor. Muchas gracias. Además, el fútbol es un muy buen pretexto para hablar justamente hablando de equipos. En el fútbol, en una cancha, vos claramente ves la naturaleza de la gente. Es un pretexto para ver si vos tenés al tipo que es solidario, tenés al tipo que es más egoísta, al más ególatra. Se nota claramente la personalidad y la forma de ser de la gente a través de una cancha de fútbol. Sirve como metáfora, es muy, pero muy interesante. Vamos ahora a una mochila. En realidad es un efeméride y el pretexto es para traer una mochila entrañable. Bueno, un día como hoy, pero de 1997, moría el negro Brizuela Méndez, Guillermo Brizuela Méndez. Yo me animo a decir que hay un rubro en la televisión que no tiene un perfil definido sobre estos días, que es el de conductor. Si bien existe el conductor y uno puede decir, fulano es conductor, nosotros también somos conductores, no tiene una tradición formada en nombres, pero sí tiene una historia y un comienzo. Y comienza justamente con el negro Brizuela Méndez, porque es el paradigma del conductor. El conductor arranca en la primera transmisión en blanco y negro de Canal 7, en aquel momento Radio Belgrano pasado a la televisión, la primera, ¿se acuerda? La que recordamos del 17 de octubre de 1951. Bueno, esa voz era la voz de Brizuela Méndez. Y a partir de allí, el negro Brizuela Méndez, como le decían, comienza a tener una carrera que tiene que ver con llevar adelante un programa que está armado de determinada manera, dándole lugar a los que estaban participando adentro. Y eso no es más ni menos que ser un conductor. Trabajó mucho, treinta y pico de once en la televisión, y los últimos años, cerca de su muerte, se olvidaron de él. También hay que decir las cosas como son. A tal punto que lo llevaban a los programas y le decían todo el tiempo, maestro, maestro, maestro. Y él cuando salía decía, la verdad que estoy convencido de que soy un maestro, porque me dicen maestro, maestro, y cuando salgo vivo con la guita de un maestro. No me alcanza ni para entender. ¿Te acordás de la Feria de la Alegría? La Feria de la Alegría con Colombo, trabajó en el cine, actuó en el cine, laburó mucho, hizo películas donde hacía de conductor, justamente, y fue una de las voces más importantes que tuvo la televisión argentina porque solía apoyarse en una risa perfecta y terminaba las frases con risa y llevaba a la gente a una alegría enorme. Vamos a ver dos partes del negro Brizuela Méndez. Primero, conduciendo una partecita de un viejo programa y después una publicidad que es muy graciosa, donde, bueno, venden ropa, no te lo podés perder. Un homenaje al que yo digo, me animo a decir, es el padre de los conductores de la televisión argentina, el negro Guillermo Brizuela Méndez. Muy buenas tardes. La firma que oficia estos programas, Fernando Cruz, Cruz y Cruz, se complace en presentarles, felices y agradables, estos comunes de la vida diaria que merecen el premio y el estímulo, que despierta de los hombres honrados. Aquí tenemos uno de ellos. Un aplauso para el señor. ¿Perdí, señor? Acérquese al micrófono. No tenga miedo, aquí no más. Señor Perfecto López, ¿qué nos puede decir de su magnífico gesto de honradez? ¿Y qué puedo decir yo? Señorita profesora, se lo ruego, no me liquide. Caramba, niño. ¿Acaso cree que soy la Mondiale? Sí, porque la Mondiale liquida, arrasando con todos los precios altos. Vean qué trajes. Valían 1.500, 2.000 y 3.000 pesos. Ahora usted los compra con 690, 990 y 1.590 pesos. Y para jovencitos, ahora todos los trajes liquidados, desde 650 pesos. No se pierda esta arrasante liquidación de la Mondiale en el 801 de Avenida de Mayo y Esquina Piedras. El Palacio del Bien Vestir. Créditos a sola firma. Me encantó, me encantó, arrasante liquidación. Le pareció muy interesante y me dijo, ya te doy la alta. Te tomaste un cafecito ahí. Le dije eso y me dijo, ya, no vengas más, te doy la alta. Está muy buena lo que hizo. Sí, para mí también, para mí también, yo lo entiendo. ¿Vos también, Alf? Por supuesto. Ahora nos vamos todos a ver qué hay. Dale. Yo fui a la casa de Mariquita Sánchez. Ah, bueno. Viste, ah, porque vos sos un jodón, te digo, honestamente. Pero está, está en San Isidro. Pero él puede haber citado. No, no, perdón, perdón. La casa de Mariquita Sánchez, la donde se cantó el himno. La casa está abrida, la casa está abrida. Hay un restaurante. No, tampoco. Hay una pizzería que está en la placa. La casa de Mariquita Sánchez. Vamos a hablar de cómo se va a implementar la educación sexual en los colegios. Me diría que en un principio provocó mucho revuelo, hoy ya no tanto. Pero, ¿querés saber cómo se va a hacer? Bueno, tenemos aquí a uno de los máximos responsables de lo que va a ser este plan de educación sexual. Polémica con un video de Carlitos Tevez hablando en inglés. Y la mofa generalizada a partir de cómo habla. A ver qué te parece a vos. No te vayas, tenemos de todo. No te vayas. 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 No te vayas.